Hola, hoy quiero hablarte de algunas afecciones de la piel que son producidas por el estrés. Tú y yo, nuestra nación y las naciones de la tierra, estamos siendo atemorizados por un enemigo invisible que quiere que vivamos una vida bajo estrés, tensión, miedo y hasta pánico, y no lo podemos permitir porque afecta a nuestro ser completo, incluida nuestra piel. Las arrugas son una de estas afecciones. Los estados de estrés producen un incremento de la producción de cortisol por nuestro organismo y este cortisol va a hacer de que las producciones de colágeno y elastina por nuestro organismo disminuyan. Estas sustancias son las responsables de darle firmeza y elasticidad a nuestra piel. Entonces, cuando disminuye, se visualiza una piel que pierde brillo, que pierde luminosidad, que pierde tensión y se ve una piel plácida y empiezan a aparecer las arrugas. Ahora, si este estrés es permanente, entonces puede producir en nosotros un envejecimiento climático. Otra alteración es la caída del cabello. Los estados de estrés van a producir que los vasos sanguíneos o arterias disminuyan su calibre. Por lo tanto, va a haber una disminución de la circulación a nivel de nuestro cuero cabelludo y como consecuencia, una disminución de la absorción de nutrientes, llámense oligoelementos o aminoácidos, con la consecuente caída de cabello. El acné es otra de las lesiones que pueden aparecer en nuestra piel porque van a haber cambios hormonales desencadenados por el estrés que en aquellos pacientes que ya tenían acné se incrementan la cantidad de comedones o espinillas, las pústulas, las pápulas, los nódulos y aún hasta quistes y en aquellos que no tenían la aparición nueva de estas lesiones. Por ello, debemos hacer mucho énfasis e ingerir cantidades abundantes de agua, de comer bastantes frutas y verduras y en la higiene correcta de la piel. La dermatitis seborreica es otra de las afecciones en las que se va a producir un aumento de la actividad de las glándulas sebas, afectando principalmente el cuero cabelludo, apareciendo lesiones enrojecidas y también producción de escamas que pueden ser blancas o amarillentas. Estas generalmente están ubicadas en cuero cabelludo, pero también pueden aparecer en el centro facial, como por ejemplo el entrecejo, sobre las cejas, las alas nasales, incluido también el pecho y en algunos casos más raros, las axilas, la ingle y hasta el pliegue submamaria. El eczema y la urticaria son afecciones que también pueden aparecer en estados de estrés, ya que el aumento de cortisol va a hacer que se produce una mayor liberación de examina por nuestro cuerpo, de tal manera que desencadenen estos cuadros. En el caso de la urticaria, van a caracterizarse por ser pápulas, eritematosas y edematosas, que pueden aparecer en el rostro o en toda la superficie corporal, llamándose esto urticaria tensional. El melasma o las manchas oscuras que aparecen en nuestro rostro pueden exacerbarse o presentarse, ya que estos cambios hormonales que se presentan durante el estrés pueden aumentar la producción de melanina. Los estados de estrés van a producir una alteración de nuestro sistema inmunológico, con la consecuente disminución de nuestras defensas, lo que puede desencadenar en cuadros de herpes cutáneo o herpes labial y cuadros de herpes sós. Así como en aquellas personas que tienen un precedente genético, puede ser la causa de desencadenar cuadros de psoriasis o de alopecias arianas. Por ello, no permitamos que el estrés afecte nuestra salud. Recordemos que después de un anochecer, vendrá un nuevo amanecer lleno de luz y de esperanza. Cuidemos el tesoro más preciado que Dios nos ha dado, que es nuestra salud y nuestra familia. Quedémonos en casa.